Oí que había un secreto en la música que él tocó, pero a ti eso nunca te importó. Y fue así, bajó y subió. El rey David cantó al Señor con su composición. Aleluya, 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 aleluya. Tu fe una prueba necesitó, la viste dándose un baño. Y su belleza te sobrecogió. Aún así ya te ató, tu corona destruyó y de tus labios quitó ese aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Ya? ¿Ahora sí? Muchas gracias. ¿De qué la tomo yo? Pero ahora solo quieres callar, que fue lo que te pudo hacer, aleluya. Recuerdo que te fui a besar del cielo, la vimos bajar y respirábamos ese aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No tuve tiempo, lo siento. Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a esta ceremonia matrimonial de Alberto y María. Bueno, un especial agradecimiento a todas las personas que nos acompañan desde lejos, fuera del pueblo, incluso fuera del país. Gracias. 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 ¿Cómo le dices? ¿Dónde estás? Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio, la unión, la unión de dos mundos, de una pareja que se conocieron hace tiempo, que, con gracia de Dios, con gracia del destino y un poco de esfuerzo de ellos, están aquí juntos, frente a frente, queriéndose, amándose, y lo más bonito del mundo, que es unirse, unir su corazón, hacer de dos mundos, un sol. ¿Estás bien? El sol. Sí. Trae el micrófono. Cuidado con tus palabras. Pásenlos de los anillos. Padrinos. Padrinos de los anillos. Padrinos de los anillos. Pregunto al novio. ¿Eh? Le pregunto al novio, Alberto. Acepto. Recibe usted a esta mujer para ser su esposa, para vivir juntos en sagrado matrimonio, para amarla, honrarla, consolarla y cuidarla en salud y enfermedad. Felicidad. Acepto. Felicidad durante el tiempo que duren sus vidas. Acepto. 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 Jojo. Comparte. Es la mujer. Esp directiva. Aparece después de mí, por favor. ¿Para hin, repita después de mí? Para hoy y para siempre, hasta que la muerte nos separe. Alberto, te recibo a ti, para ser mi esposo, para tenerte y protegerte, para ser mi esposo, para tenerte y protegerte, de hoy en adelante, para bien y para qué, para bien hasta que la muerte nos separe. Para bien, hasta que la muerte nos separe. ¿Y para mal no? Sí. Para bien y para mal, claro. ¿Este de dónde salió? Cállate. ¿Es este? Cállate. Tiene que quedar. Gracias, padrino. María. 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 Te he colocado esta alianza como señal y promesa de nuestro amor constante y felicidad duradera. Gracias. María. 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 por favor, los padrillos de agarros Omar y Rosalía aquí están, aquí están, aquí están ¿que no teníamos que estar lazados antes de las arras? si que guapo Omar, te conozco y le vas a decir, te entrego estas arras te entrego estas arras como señal de que nada faltará como señal de que nada faltará y promesa que siempre trabajaré y promesa que siempre trabajaré para que no falte nada en nuestro hogar para que no falte nada en nuestro hogar me vas a decir algo, recibo estas arras recibo estas arras como señal y promesa como señal y promesa de que todo lo que otorgues y traigas a este hogar de que todo lo que otorgues y traigas a este hogar será bien cuidado por mí será bien cuidado por mí y para bien de todos los que vivamos en nuestro hogar y para el bien de todos los que vivamos en nuestro hogar gracias ¿ok? ¿ya? ¿oíste? Nada para el Herbalife gracias 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 un minuto por favor para ir de Lazo Lazo ¿dónde está tu florecita? me encanta la boca cállate gracias 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 donde gracias al poder de Dios nuestro Señor que nos acompaña hoy en este momento quedan ustedes unidos atados porque eso es lo que es un lazo un lazo matrimonial que ustedes están haciendo en este momento gracias al Señor ha unido dos mundos al mundo de Alberto al mundo de María ya no son dos es uno y ahora en adelante continuarán sus vidas como unos solos uno al lado del otro de hoy y para siempre se nos quedamos ¿ya se pueden sentar? y ahorita que se levanta ¿se pueden sentar y ahorita que se levanta? por la gracia y el poder que me otorga la playa todos los invitados y Dios los declaro marido y mujer el novio puede besar a Noel ir 43 gracias lazo ya nos pueden deslazar por favor muchas gracias 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 muchas gracias No, 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 no. No, 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 no. Sergio, padrinos de anillos, padrinos de lazo y de arras que van a firmar aquí. Sí, háblale a Marisa, a Miranda, a Junior. Marisa, Miranda, Junior, Sofía y Elias. Solicito también la presencia de los padrinos de lazo, de anillos, de arras. También solicito a los niños. Marisa. 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 Miranda. Miranda. Elias. Sofía. Junior y Jazmín. Junior y Jazmín. Representación. En representación. Alejandro. Alejandro. Y Axel. Y Axel. Scoot to the bottom. Go to the side. Scoot to the side. Antelias. Scoot. De Alejandro. Sofía. Hold it. Miranda. Axel. Marisa. Junta a Elias. Elias, Elias, Elias. Háblale a Elias, por favor. Elias, come on. Elias, por favor. Se solicita tu presencia. Elias, come on. Come on. Oh, he's probably sat there. Come on, Daddy. Come on. Come on. Come on. Come on. La mera, la primera. ¿Eh? Es acá. Es juntá. Pueden utilizar como la de frente también, si quieren. Es la mera de frente aquí. Se pueden poner lo que piensan o lo que gusten. Sofía. ¿Qué pasó? Carry, papá. Carry. Here. Carry. We're going to pour the sun in there. Ready? We're going to pour sun inside, okay? Okay. Okay, ready? Put some sun. ¿Y se caben todos? Good job, papi. Good job, papá. You did it. Can I put you in the floor, okay? Can I get Sophia? Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Wait. Good job. I get half left. Hold it. Hold it. Yeah. Hold it. It's good right there. Thank you. Let's go right there. Ya, 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 ya. Tú échale, ahorita te digo cuánto. Ahí está. ¿Listo? ¿Se queda? No me puches. Aplausos para el matrimonio. Ahora sí, esto es más que oficial. En representación, la san, la arena, significa todos y cada uno de los miembros de las dos familias. Si alguien quisiera separarlos, es prácticamente imposible. Muy, muy difícil. Están ahora juntos. No solo la tinta, sino la arena. Felicidades. ¿Me gustaría decir unas palabras? Muchas gracias a todos por venir. Para empezar, me gustaría decir unas cosas. Me gustaría agradecer a mi familia que pudo venir de lejos. A los familiares de mi esposa. Yo realmente aprecio a todos por tomar el tiempo para el juego. Estaba, sinceramente, esperando menos personas, pero estoy muy feliz de que todos están aquí. Estaba esperando que no llegaran tantos, pero gracias a Dios les dieron la oportunidad y el tiempo para poder venir. Para mí, esto de la arena es algo muy significativo. Mis dos hijos no pudieron venir, pero están representados. Y al momento de estar dentro de mi familia, ya está sellado para mí. Esto ya es para siempre. Quiero decirle también a mi linda esposa, que ya es mi esposa, que te amo. Gracias por soportarme todo este tiempo, por quererme. Te ves hermosa. Nomás no llores, porque no me gustan viejas llorando. Quiero decirle también que haré todo lo posible para estar bien contigo. Para protegerte a ti y a nuestros hijos. Que Dios nos proteja en el camino. Que va a ser largo y a veces se va a estrechar. A veces se va a ser muy cortito. Pero tenemos que buscar la salida de los problemas. A veces habrá espinas, te harán llorar. Pero vamos a salir adelante un día a la vez. No podemos contar con mañana, porque mañana no sabemos si vamos a estar. Pero hoy, hoy te amo. Y mañana un poco más. Te amo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no puedo cerrar eso. Quiero agradecer a todos los que salieron aquí hoy. Gracias a todos los que pudieron estar aquí con nosotros. Han sido cinco años de mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Y gracias a Dios que hoy pudimos casarnos. Y este, gracias por todos ustedes que pudieron estar aquí. Caras que, caras que vienen de lejos que quizás pensamos que a lo mejor no iban a poder estar. Y todos, gracias a Dios que están aquí. Y Alberto, I love you. Te lo he demostrado. Te lo he demostrado. Te lo he demostrado. Y gracias por amarme a mí y amar a mis hijos. Y amo a los hijos. Amo a los niños tuyos como si fueran los míos. Y ahora son míos. We are now a blended family. Estoy un poco nerviosa. We are now a blended family. Y no existe la palabra step child in our family. Todos son mis hijos. Y gracias por haber llegado ese día cuando me regalaste su chicle. Y me regalaste tu número. Y gracias a Dios que aquí estamos hoy. Y gracias a todos por haber estado aquí. Y los esperamos que sigan festejando con nosotros a la noche. Gracias. Y para los que no saben, la historia todo empezó con un chicle. ¿Alguien más que guste decir algunas palabras? Madre. Tíos, unas palabras. Suegro, unas palabras. Suegra. Nadie. No, pues gracias a Dios que... Se la lleva. Los que pudieron venir. Sabemos que a veces es difícil, ¿verdad? Pero... Pues gracias por que vinieron y... Esperamos que... Tíralas. Tíralas todo. ¿Eh? ¿On me? Sí, uno de ellos. Creo que... Sí, sí. Como se mira todo ahorita, ¿verdad? Los... Los chavos que están ahorita... Comenzando. Más duro un rato y ya luego están separados. Oye, que empezamos. Pero vamos a esperar que este... La... La palabra, ¿verdad? Y... Gracias a todos. Las familias y los que vinieron de otras partes. Ella es mi hija y... Mil tesoros. Te lo lleva él. Gracias. El cuchillo... Y la mantequilla... Entraste a mi vida... Cuando me moría... Como la luna... Por la rendija... Así te metiste... Entre mis pupilas... Y así te fui queriendo al diario... Sin una ley... Sin un horario... Uh... 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 Y así me fuiste despertando... De cada sueño... ¿Dónde estabas? Tú... Y nadie lo buscaba... Y nadie lo planeó así... En el destino estaba... Que fueras para mí... Y nadie le apostaba... A que yo fuera tan feliz... Pero cumplido... Sabía dormir... Se paró... No... Se paró... Me... Se paró... Me... Uh... 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 Se paró... No... Me... Sier... Señor... Como la lluvia... ... En pleno desierto... Mojaste de fe mi corazón... Ahogaste mis müedos... Como una dulce voz... En el silencio... Así nos llevó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero Cupido se ha apiado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero Cupido se ha apiado de mí. Se ha apiado de mí. Cupido se ha apiado de mí. Cupido se ha apiado de mí. Cupido se ha apiado de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ok, you got a little bit on your dog right here. Stop. Sé que enamorada estás Y ya no eres una niña Buscas tu felicidad Acuérdate Poner a Dios de primero Seguir los buenos consejos Que desde niña yo te di Te enseñé a que la fe vence el miedo Que nunca digas no puedo Que siempre luches hasta el fin Por favor, solo una cosa te pido Que no me eches al olvido Y que te acuerdes de mí Hija mía, cuéntale Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía, dígale Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía, escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Siempre estarás en mi corazón Aquí siempre estaré Y aquí siempre estaré Hija mía, cuéntale Y aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía, dígale Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía, escúchame Hija mía, escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Hija mía, escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Eres mi primer amor Eres quien ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia Me tocas el alma Se me acaba el miedo Con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor Quien me perdona todo Sin guardarme rencor Con brazos abiertos Me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones Me entregas tu amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haría Seguro no habría Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá 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 Gracias por darme la vida Y hacer de mi lo que soy No tengo con que pagar El hogar que me guardas en tu corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás Mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aún cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuvieras yo no se que haría Seguro no habría Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Mamá ¡Gracias! Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Un día más de mi pasión por ti Y tú vendrás para hacerme sentir Que el límite de la felicidad no llegará jamás Que cada nuevo amanecer traerá una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Tú estás dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Vivir 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 Disfrutar Reír Cantar Y dar sin preguntar Un amor real Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Amén. 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 ¿Eso? Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. A las dos y a las tres. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Ahora le corre lo que ya tomaron a punto de terminar el baile en el dos. Bueno, pues entonces, ya somos todos y hubiéramos sacado el conteo para realizar el lanzamiento del liguero. Y eso dice, a la una, a las dos y a las tres. Y eso dice, a la una, a las dos y a las tres. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para el valiente! Para las personas que agarraron el ramo, que agarraron el liguero, ya no saben pasar acá por su tarjetita del DJ. ¡Sí, me llamamos! ¡Ya estamos listas! ¡De maternación! ¡Empezamos! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Esta es la primera vuelta! ¿Cuántas? ¡19 más! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!